Saludos, Ángel de la Lucha pregunta ¿Qué hubiera pasado si la segunda vez que Pickle derrotó a Jack, este se lo hubiera comido en vez de dejarlo colgado en el edificio? Sin duda Jack Hadman sobrevivió a su enfrentamiento contra este ser prehistórico por la misericordia que le tuvo Pickle. Si recordamos en su encuentro este ser prehistórico, no solo demostró ser más fuerte que Jack, derrotándole dejándole noqueado con sus poderosos golpes, sino que también nos dio a conocer que este posee un gran instinto de supervivencia, pudiendo evitar el ataque final que le tenía preparado Jack en su modo inconsciente. Y gracias a ello es que este Hadma pudo evitar ser devorado la primera vez que le enfrentó. Sabemos que Pickle lucha principalmente bajo su instinto de supervivencia, ya sea para cazar y alimentarse o para defenderse. En este caso Jack, al igual que muchos otros luchadores del mundo moderno, ante los ojos de este ser prehistórico son solo presas, carne con la cual alimentarse y saciar su hambre. Por ello es que era evidente pensar que Pickle la segunda vez que derrotó a Jack, este fuera a comer su carne, ya que este estaba totalmente a su merced y no había nadie que pudiera evitar que lo hiciese. Pero ¿qué consecuencias podría causar este hecho? ¿Cómo hubiera cambiado la historia de Bucky si Pickle hubiera devorado a Jack en ese momento? Muchos creen que Pickle no solo comparó a Jack con esa avispa de su pasado por el hecho de haber guardado esa técnica grabada en su cuerpo inconsciente como seguro de vida, sino que muchos asumen que este no devoró a Jack, ya que este lo había relacionado con este insecto debido a su gran nivel de toxicidad en su sangre. Recordemos que este hatma antes de ingresar a la arena, consumió una gran cantidad excesiva de drogas, por lo que en caso que Pickle hubiera devorado a este hatma, no solo acabaría con la vida de Jack, sino que también hay posibilidades que Pickle hubiera sufrido consecuencias adversas debido al envenenamiento causado por esos químicos. Esas sustancias que consumen Jack se dicen que son muy tóxicas y letales para la mayoría de los seres vivos, solo este joven gracias a su sangre hatma es que puede soportarlos. Así que es posible que este prehistórico ser pudiera sucumbir ante este envenenamiento, incluso llegando a perder la vida, ya que aunque Pickle es muy resistente por fuera, vimos como el veneno de un avispa le produjo tanto dolor que le generó un trauma para el resto de su vida. Ahora en el caso que este ser pudiera sobrevivir a las toxinas de la sangre de Jack, ahora tendría que sobrevivir a la venganza de Bucky. Este pequeño hatma demostró preocuparse bastante por su hermano cuando este enfrentó a esta bestia, llegando incluso a intentar entrometerse en su batalla con el fin de salvarle la vida. Así que sin dudas cuando se diera el combate de Bucky contra Pickle, este hatma iría con mucha más seriedad. Posiblemente muchos creerán que Bucky lo matará con su poder activando su espalda de demonio en medio del combate, quizás intentando hacerle lo mismo que le pensaba hacer a Lee Jr., pero la verdad creo que a lo mucho lo noquearía, y digo esto no porque no crea que pueda hacerlo con su poder o que no sea capaz de matar, sino por el hecho que este ser prehistórico le recuerda mucho a su antiguo amigo, el mono Yasha, siendo seres que solo siguen sus instintos animales, ellos no asesinan por placer, y pues su hermano Jack sabía las consecuencias de enfrentarle, y aún así había aceptado hacerlo, así que Pickle solo tomó lo que le pertenecería como ganador. Así que quizás en medio de la pelea, Bucky notaría todo esto, y por ello decidiría calmar su sed de venganza, causándole mucho daño con sus ataques, pero al final no le dará el golpe de gracia. Ahora respecto a la falta de Jack, sin dudas causará muchos cambios para el futuro de la historia, pero no muy relevantes hasta este momento de la serie, pero es solo mi opinión, si ustedes que opinan al respecto, no olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.